En una Tokio futurista, transformada por burbujas que desafían la gravedad, el amor busca su camino entre ruinas y cielos fragmentados. Hibiki, un joven que le gusta mucho el parkour, encuentra en este caos una conexión improbable pero profunda con Uta, una enigmática chica vinculada al misterio de las burbujas. Juntos exploran no solo la ciudad alterada, sino también la naturaleza del amor distante, demostrando que incluso en la adversidad el corazón puede tender puentes insospechados. Con todo esto, empecemos. En una Tokio transformada por un cataclismo, las burbujas que desafían la gravedad inundan la ciudad, dejando a sus habitantes aislados en el mundo. Los jóvenes, privados de familia y de un futuro claro, encuentran refugio en el parkour, desafiando las alturas y las leyes de la física. Un día, durante una intensa carrera, Hibiki, conocido por su temeridad, cae al agua casi sin vida. De las profundidades emerge Uta, una misteriosa joven con una conexión innata con las burbujas. Su rescate, aparte de ser mágico, está rodeado de burbujas luminosas que levantan a Hibiki del peligro. A medida que Hibiki y Uta se conocen, él descubre que ella es diferente. No solo domina el parkour, sino que parece entender el lenguaje de las burbujas. Juntos, exploran la ciudad flotante, encontrando en cada asalto y en cada techo un pedazo de un mundo perdido, mientras su vínculo se fortalece bajo el resplandor de las burbujas. Pronto, el fenómeno de las burbujas se va a intensificar, amenazando con destruir lo poco que queda de Tokio. Hibiki y sus amigos descubren que Uta es clave para el equilibrio de este caos. En un acto desesperado por salvar la ciudad, Uta elige fusionarse con las burbujas, estabilizando la anomalía a costa de su existencia física. Con el sacrificio de Uta, Tokio se salva, pero Hibiki queda solo, navegando por los recuerdos y el impacto de su amor perdido. Aunque Uta ya no esté físicamente, Hibiki siente su presencia en cada burbuja que ve, y en el silencio de la ciudad pacificada, aprende a encontrar consuelo en el legado de la esperanza que Uta le dio. Y es aquí cuando nos llega la valiosa lección. En la quietud que sigue al tumulto, Hibiki comprende una verdad eterna. Amar sin condiciones es la más grande de las virtudes. Aunque Uta se ha ido, el amor que han compartido trasciende el tiempo y el espacio, enseñándonos que los corazones conectados por un afecto sincero nunca estarán verdaderamente separados. Por eso, es muy importante saber que en cada burbuja que flota hacia el cielo, Hibiki ve reflejado el espíritu de Uta, recordándole que el verdadero amor no conoce límites, no teme sacrificios y permanece como un faro de esperanza en un mundo repleto de incertidumbres.